con el ex jugador de Universitario Deportes Eusebio Acasuso Eusebio, muchas gracias por aceptar esta entrevista No, no, para nada siempre es un gusto es un placer estar contigo Bueno, ahora vamos a hablar de dos temas, primero el buen presente deportivo de la U dirigido por el uruguayo Fosati ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la U está pasando por un momento hasta hace más o menos cinco semanas o cinco semanas estuvo digamos en un problema de resultado cambio de técnico vino el profesor Fosati que reemplazó al argentino Campagnucci Bueno, claro Campagnucci estuvo ¿no? Los resultados tú sabes que en el fútbol es eso ¿no? Los resultados mandan Campagnucci no pudo no pudo enderezar el barco no pudo enderezar un club tan importante como es el militar de deporte y bueno y ahí están ¿no? la administración que es ahora no porque son dirigentes pero son es una administración tuvo que cambiar buscar un técnico que llegue por ese por ese camino que es la universidad de deporte con equipo grande acá en el Perú ¿por qué digamos no se sale de la lógica entre argentinos y uruguayos? porque recordemos que la U en los últimos tiempos lo dirigieron los argentinos Comiso Garesca Campagnucci y los uruguayos Gregorio Pérez marcarían ahora Fosati parece que las únicas opciones para dirigir la U son entrenadores argentinos o uruguayos bueno a veces acá en el Perú muchas veces se basan a a a los hechos que han tenido han tenido técnicos anteriores como el caso por ejemplo de eh de Macarián uruguayo que tuvo que fue campeón con la U dos veces o lo llevó a la Copa Libertadores eh don Roberto Escarone que estuvo en los años sesenta setenta y en los ochenta dos que fue un entrenador y dejó el lado que bueno obviamente con 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 técnicos argentinos como lo ha tenido también este como con Gareca Ángel Capa también Ángel Capa que es un campeón con Gareca pero este creo que se fijaron ya en un técnico digamos Peterán un técnico que conoce bien el tema su currículo lo respaldó ha estado en bueno ha estado en Peñarol estuvo después en no estuve en una copa sin mal no recuerdo sudamericana con River Play de Uruguay estuve en Brasil entonces bueno lo contrataron y y los resultados están ¿no? le lavó la cara a la Universidad de Deporte ahora hasta ahora tiene como seis triunfos consecutivos tanto en el campeonato local como a nivel internacional entonces es importante la última victoria fuerte fue en La Plata acá en Argentina sí 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 fue un partido bastante digamos para ambos lados no solamente para nosotros sino también Ignacio también estuvo su momento la U considero que viene pasando por un momento y ese y ese momento hay que este tratar de de cómo se llama de 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 regularizar ¿no? la U hace mucho tiempo no tenía este tipo de 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 importantes en este tipo de 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 a ver este de de avance en alguna sudamericana una copa libertadores y se le da la oportunidad ¿no? y se le da la oportunidad en un momento bastante difícil para la U la gente está apoyando la hinchada está apoyando se le ha venido todo todo como dice no todos los elogios están para la U están respaldando inclusive sponsor están apostando por la U está llenando está lleno la gente está lleno de 40 mil o 50 mil espectadores compartidos desde hace desde el año pasado a fin del año pasado y comienzo este incluso vinieron muchos hinchas de Perú a la Argentina y muchos peruanos residentes en Buenos Aires fueron a la plata alentar a la U que esto no es un dato menor bueno en Argentina hay bastante peruanos es más anoche vi también una que jugó Sporting Cristal con con río vi un grupo en el estadio Monumental un grupo de 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 hecha de Cristal apoyando ese equipo obviamente ese equipo lamentablemente falló en su línea defensiva según la posterior fue más más este más fuerte en lo que igual hizo un buen partido no perdió por ocho goles como alianza Lima cuando fue al monumental por lo menos hizo un buen partido Cristal y no le hicieron ocho goles como pasó con alianza Lima cuando visitó a River bueno Cristal Cristal soportó primer tiempo en el segundo creo que a pesar de 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 River River tenía esa presión esa presión presionó a Cristal la la parte posterior de Porting Cristal no estuvo a la altura y bueno vivieron los goles tiene jugadores rápidos el River como Marco por ejemplo un gran jugador como Pérez otro gran jugador y el marcador izquierdo que salió expulsado ¿no? sí sí un marcador que era izquierdo un marcador de River son grandes jugadores son gente joven que está que se está que River no está no tiene en su en su en su en su en su y que posteriormente sí yo creo que River es un bueno como siempre es una tradición de tener buenos jugadores y después tener buenos resultados como el día de la noche la última pregunta el periodista Félix Baster dice que Erasmo Wong el dueño del grupo Wong y de del canal Willax estaría interesado en comprar el club Universitario Deportes ¿qué nos puede decir al respecto? yo creo que a una hora ¿por qué? porque los dueños al comprar al comprar este la mayor parte de digamos una parte digamos de la de la de ser acreedor y de ser dueño mayoritario tiene el control del club y el privado se miran más por poner dinero se miran más por organizar y se miran más por llegar porque el fútbol no se olvide que aparte del linchaje que tiene el fútbol es un negocio en estos momentos la globalización ha llegado hasta el punto de que en otros países no sé si en Argentina lo habrá pero acá en el Perú había intenciones que un grupo inglesa quería comprar la alianza acciones no incluso se decía que el actual alcalde de Lima Rafael López salía quería comprar alianza hace algunos años y no solamente él también un empresario mexicano también tuvo las intenciones de 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 comprar la deuda a un editor de deporte y no se pudo eso hace más o menos 15 años atrás y ahora se está haciendo realidad en algunos clubes en alianza el fondo Blanquiazul ha comprado la mayor parte de la deuda y ellos son los que manejan Sporting Cristal es igual de la misma manera otro grupo es el Cienciano por ejemplo entonces eso hace que los dueños vean los dueños los que compren vean con mejores intenciones muchísimas gracias a usted muy amable como siempre por concederme esta entrevista para más información sobre el Perú y nuestra región por favor suscríbanse a mi canal de YouTube por favor